Ya no es el mismo, viene del abismo, creado en puro vandalismo Ya no le cuentan, ya no es lo mismo Creció el chamaco y mete mano, créeme que ya no es el mismo Ya no soy el mismo, ahora meto mano, MWL si dejí corte alto rango Mato por mi niño, mis sobrinos, mi jefita y por cada uno de mis hermanos Estamos locos porque no es momentáneo Es un estilo de vida de corazón subterráneo Creado entre malandros Entre un puño de locos y un chingo de marihuana Dale que nos fuimos, lompe, dale que nos vamos Somos o no somos, somos entonces estamos Aquí pa' lo que sea, sabes güey, no nos rajamos También estamos locos y en la raya nos matamos Mira pa' este lado, la cosa ya no es la misma Aquí todo ha cambiado, porque he estado equivocado La he cagado, la he pagado y aunque estaba pagado Me he viajado y mi cuaderno delirigio bien cuajado Porque yo es espontáneo El viajecito loco que traigo en mi cráneo Hoy se me sientan No tiro en pano Hip hop re loco, loco loco mexicano Loco loco mexicano donde está la mera mata De un chingo de hip hop flow que bocina desbarata Aguanta cabrón de que se trata Me quieren tumbar pero un puntero les falta Hoy camino bien firme y si me tumban me los llevo de corbata Suerte pa'l novato ya pasé por esa etapa Ahora tiro a quemarropa y ninguno se me escapa Rapa, yo, de los pies a la cabeza, güey La H está en el mapa, pa' pa' Rapa, pa' y a la vida la papacho A la verga el gobierno, así no mucho pancho Se montan su macho y pa' acá calientan el rancho Rain en mi barrio, a diario Y pelones a federales y guacho Antes me decían, ahora yo les digo Me toman los raptus, hoy dos tan detestivos Obscuro, inseguro, lugar en el que he vivido Ya no el mismo, marcando los pasos dentro de todo lo prohibido Conociéndome, enseñado Cualquiera se vuelve asesino si el cerebro está dañado Atracos, tumbones, dinero, por la droga Lo que siempre está pasando Tatuajes, grafitis, mujeres Malandros, balcones y puertos Material pa' que te alteres Tintas en las paredes, rolandose por la dere Por levantar los pesos, un chingo de desespere Gobiernos políticos ratas, vendiendo la vida barata Un chingo de lujo y dinero, mientras mi gente se mata Traficantes y adictos al pata La plata por vida se cambia Aquí van sobre de ellas, como el teca toda la cabra Aquí te matan de lejos, pero esperan que salgas La familia no se toca, loco, aquí sí hay palabra Centro de integración, adictos a adicción Prisión, maltratos, encierro y un chingo de corrupción Mala reputación, hablan mucha verdura pero no se ve la acción Por lo malo atracción, cortinas de humo se vuelven la distracción Verde relajación, pa' calmar la ocasión Más de una razón, prefiero la sensación Sigo en la misma ubicación, pueblitos hermosillo Aquí mi pandilla se animaja al largatillo Bien entrado el guaseado que nos resulta ser grillo Aquí no sirve el brillo, prefiero el colmillo La neta mi compa aquí se mata muy sencillo Y es que, y es que ya no es lo mismo Todo ha cambiado Ya no hay lealtad, tienes que andarte con cuidado Ya no es el mismo Tinta en el brazo, va pa' enfrente, dando firme cada paso Yo no me atraso Saben que solo y mi estilo no nos llevamos de paso También en la calle por si acaso Sin de loco le blog, listo para hallar balazos Mexicano señor, sabor doble H de Sonora Aunque le cause dolor Ya no soy igual, y nada es igual Otro criminal después de la federal Por vivir como yo quiero me busca la estatal Por eso dejando familia, mi casa, mi gente Y hay que hablar real Verbal, masacre se va a armar Pronto de regreso en la tarima Para darles de que hablar Siento dos en la casa Fumando veneno del bueno Aquí con la misma raza Pueblitos locos Hermosillo Sonora Dejando cantones tumbados Y varios hocicos rotos Ya no es el mismo Viene del abismo Creado en puro vandalismo Ya no le cuentan Ya no es lo mismo Trecio el chamaco y mete mano Créeme que ya no es el mismo ходar con lo que se ae Logo que ya no es el mismo Pero la gente puede apoyar entonces Lo en丈